El Señor esté con ustedes, con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho horas grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y volvió a su casa. Palabra del Señor. 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 de nuestra oración. ¿Quién es el modelo de nuestra oración? Jesús. Jesús es, dice el catecismo, el orante perfecto. Toda la vida de Jesús está marcada por la oración. Jesús nos enseña a dialogar con nuestro Padre. Y Jesús nos ha enseñado el Padre nuestro. Y después de Jesús, ¿quién es el modelo de nuestra oración? María. La Virgen María, después de Jesús, es el modelo de nuestra oración. Dos veces en el Evangelio, según San Lucas, Lucas 2.19 y Lucas 2.51, se dice que todo lo que la Virgen veía de Jesús, ¿dónde lo guardaba? En su corazón y lo meditaba. La Virgen nos enseña a contemplar a Cristo. La Virgen nos enseña a hacer oración. Y hoy aparece en el Evangelio la oración de María. ¿Cómo se llama la oración de María? El Magnificat. Qué bonito es rezar el Magnificat. Es la oración de María. Y cuando nosotros meditamos, reflexionamos en el Magnificat. En el Magnificat. En el Magnificat encontramos tres actitudes de María, de la Virgen nuestra Madre, que debemos imitar. Porque tenemos que imitar a la Virgen. En el Magnificat encontramos estas tres actitudes de María, que nosotros también debemos vivir para ser orantes. María alaba a Dios, María se alegra en Dios y María agradece a Dios. Ahí están las tres actitudes de María. Y las tres actitudes empiezan con A. ¿Cuál es la primera actitud, María? Alaba a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Así empieza el Magnificat. Hermanos, yo te pregunto, ¿cuántas veces en el día alabas a Dios? La oración, por si acaso, no solamente consiste en pedirle a Dios lo que necesitamos. Lo cual está muy bien, hay que pedirle a Dios lo que necesitamos. También la oración tiene que ver con la alabanza. Tenemos que alabar a Dios todos los días. No nos cansemos de alabar a Dios con palabras y con nuestra vida. ¿Y cómo alabamos a Dios con nuestra vida? ¿Viviendo en gracia o en pecado mortal? Viviendo en gracia de Dios. Todo lo que hacemos en gracia de Dios es una alabanza a Dios. Lo único que no se puede ofrecer a Dios es el pecado y Dios no bendice el pecado. Lo voy a repetir un millón de veces. Hermanos, hagamos de nuestra jornada una alabanza a Dios, como lo hizo la Virgen María. ¿Cuál es la segunda actitud que les he dicho? María se alegra en Dios. Debemos alegrarnos también en Dios. María nos enseña lo que es la verdadera alegría, la alegría sobrenatural, la alegría que es el efecto del encuentro con el Señor. Debemos estar alegres en el Señor. Todos tenemos problemas, todos tenemos cruces, todos tenemos dificultades, todos tenemos frustraciones, pero hay que estar alegres en el Señor. Y eso será posible si como la Virgen nos abandonamos en el Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. ¿Cómo no vamos a estar alegres si creemos en un Dios que salva? Un Dios que es hecho hombre, un Dios que es hecho niño y que está con los brazos abiertos para salvarnos. Hay que estar alegres en el Señor, hermanos. Y aunque veamos tantos problemas en el mundo y dentro de la iglesia, debemos estar convencidos que a Dios no se le han ido las riendas ni de la historia ni de la iglesia. Y lo último, María no solamente alaba a Dios, no solamente se alegra en Dios, sino que agradece a Dios. Yo les invito tarea para la casa, que abran la Biblia y busquen el Magnificat. Y busquen todos los motivos que pone la Virgen para alegrarse. María se alegra porque Dios ha hecho maravillas en ella. María se alegra porque Dios destrona a los soberbios y en alteza a los humildes. María se alegra porque Dios da de comer a los hambrientos. María se alegra porque Dios cumple sus promesas. Y todas estas alegrías son acción de gracias. Porque la alegría y la acción de gracias son inseparables. María da gracias a Dios por muchos motivos. Yo te invito para que reconozcas en tu vida la acción de Dios y no te canses de dar gracias a Dios. Pregúntate ayer, ayer, ¿cuántas veces has dado gracias a Dios? Pregúntate, ¿cómo está tu gratitud? Cuando te levantas, ¿das gracias a Dios? Después de comer, ¿das gracias a Dios? Cuando viene una cruz, ¿das gracias a Dios? Porque hermanos, Dios bendice con la cruz, purifica con la cruz, nos tritura con la cruz para hacer ese grano que muere y da fruto. ¿Cuántas veces en el día doy gracias a Dios? Es bueno preguntarnos y responder en silencio y en oración esa pregunta. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir esas actitudes a lo largo del día, que María nos ayude para que en nuestra jornada alabemos a Dios, nos alegremos en Dios y no nos cansemos de agradecer a ese Dios que no se deja ganar en generosidad. Que así sea.